Música Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenido al Museo Municipal Caquilun-Cul, donde compartiremos la inauguración de la muestra Renacer Plástico de la Jungla, a cargo de la artista plástica Virginia Jerez. Dicha muestra tendrá lugar en la sala temporaria Juan Pedro Campuch. Renacer Plástico de la Jungla es una búsqueda de dar vida a un universo propio, investigando un material que nos invade y nos caracteriza. Una nueva naturaleza plástica brota descontroladamente. Tomando la botella plástica como síntesis del consumo, se investigó sus posibilidades escultóricas como material para componer en un espacio tomando como premisa el mínimo de agregados extra como estructuras, pátinas o pegamento. Renacer Plástico de la Jungla surge como un proyecto de investigación en arte explorando desde la experimentación las posibilidades plásticas del material de la botella P. Búsqueda orientada a conocer las variantes escultóricas de transformar el residuo aprovechando sus características formales. Investigar tratamientos como plegado, encastre o costura, y elementos químicos. Bueno, para dar inicio a esta jornada, vamos a invitar a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo a dar unas palabras y una bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero darles la bienvenida, en primer lugar, a Virginia Jérez, quien es una maipuense, y bueno, en su estudio, en su labor que ha hecho de carrera, en sus artes plásticas, artes visuales, en lo que ella estudió, y en su trabajo de tesis, ha realizado un trabajo con la investigación, como bien describió Ignacio recién en lo leído, y buscando en este material, material que, bueno, determina bien la generación del consumo, como ella dice, y cómo poder este producto, más allá de manifestar esa filosofía que tiene el concepto del consumo, también ver qué utilidad darle, reutilidad darle al envase, al plástico, que por ahí, ambientalistas y trabajando este tema, sabemos buscarle otra forma y darle otro movimiento a este material. Así que quiero agradecer especialmente a Virginia, quien nos mostró lo que hacía y nos pareció muy interesante tenerlo en el museo, tener esta muestra, se va a trabajar desde hoy 17, que comienza, inauguramos este espacio, hasta el 8 de noviembre, vamos a estar trabajando con los colegios, con los jardines, Virginia se ofreció a dar talleres para los niños, para enseñar a cómo reutilizar el material, así que más que agradecida, porque no solo la muestra que va a estar plantada, para que la compartan y le muestren a todos, sino la labor que ella va a desarrollar con los niños, en las instituciones educativas, durante este periodo. Quiero agradecer la presencia de Norman Franchini, por Amigos del Museo, agradecer a Tito Nadeo, que siempre nos acompaña y en su medio, en su página, en Internet siempre está acompañando este espacio, que es tan caro e importante, donde, bueno, está parte de la historia y de la construcción que venimos haciendo social en Maipú, y esto es parte de la construcción social, parte de un nuevo movimiento que vienen desarrollando en la sala itinerante. Así que, gracias a los medios también de comunicación, por hacer extensiva esta invitación, invitar a todos a que vengan, a que vean, y aprecien esta muestra que Virginia Jerez, una maipuense, maipuense nos trae y nos ofrece a nosotros, a su comunidad. Gracias, Virginia. Bueno, ahora a hablar de la artista práctica, Virginia Jerez, así que la invitamos a que nos deje unas palabras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al museo la posibilidad de volver a presentar esta muestra, porque como decía, fue un trabajo como final de carrera, y en su momento era un trabajo para presentarlo una sola vez. Y, bueno, tanto trabajo, vale la pena volver a poder presentarlo y volver a perfeccionar un poco más algunas cuestiones que implican construcciones, formado de estructuras, que uno va aprendiendo con el hacer. Y, bueno, los invito a que vengan a visitar la muestra, esto que es algo novedoso, y también una botella plástica está dentro de un museo, que es un espacio de resguardo del arte, y es una nueva mirada hacia un material, que dentro de esta investigación uno descubre que dentro de lo que denominamos basura, hay gran parte que se denomina residuo, que es ese material que puede ser reutilizado para utilizar dentro de la industria, o utilizarlo como un material, y no va a parar al medio ambiente como un simple desecho. La botella plástica, como este símbolo del consumismo, yo lo tomé como el plástico que lo tenemos en muchos elementos que usamos cotidianamente, y la botella está en la mayoría de las casas, independientemente del poder adquisitivo de las familias, hay una botella plástica, y es un material totalmente reutilizable, bueno, como ya contaron algo, yo utilicé la botella limpia y sana, la recorté, hice plegados y encastres, y el acabado es simplemente el material, en bruto, y en la sala cuando ingresen a la selva plástica van a ver que lo que le he agregado es simplemente una ambientación con luces y sonidos, y bueno, la idea de la botella gigante es representar como el consumismo, y la idea es que puedan ingresar y sentir como esa sensación de encierro dentro de la botella. Yo me había propuesto hacerle una puerta para que uno ingresara y se pudiera encerrar, pero falta hacer un estudio para poder lograr eso, pero bueno, próximamente. Y después, bueno, pueden ingresar a la sala, que es la selva plástica, donde van a aparecer diferentes elementos que construir a partir de manipular. Después, un tercer espacio, que es este espacio que representa la cinta de Moebius, los cubos en Moebius. La cinta de Moebius representa universalmente el símbolo del reciclado, que son las tres flechitas, de reducir, reutilizar y reciclar, y la idea es generar este espacio didáctico donde se pueden construir a partir de cubos elaborados con el material de la botella, simplemente recorte y plegado del material y encastre, se forman estos cubos. Así que bueno, los invito a todos a que vengan a ver la muestra. Muchísimas gracias al museo nuevamente por la invitación, y también a la Secretaría de Cultura, porque yo en los dos últimos años de carrera recibí una beca que me permitió darme por ahí estas licencias de dedicarme a trabajar de lleno en lo que era la carrera. Es cultura que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos